Buen día, buen día, buen día, todos, todas y todes, buen día, ¿cómo están? Yo estoy tomando unos mates, adelante de una fotito en otro celular que tiene caras, la cara de Majul, la de Leuco, la de Lanata, la de Pagni, la de Longobardi, la de Andercoy, la de Novaresio, la de Joaquín Morales Solá, la de Fantino, caras. Habría muchas más. Los miro y me digo a mí mismo, en el día de la radio, porque hoy es el día de la radio, Invento Argentino, a cien años de la radio en el mundo, en que los locos de la azotea por primera vez hacían una transmisión. Miren la cara de estos tipos. Majul, Lanata, Leuco, Novaresio, Pagni, Fantino, Morales Solá, La Gutiérrez, Andercoy. Tanto tipo por el estilo. Y digo, pobre laburo de estos tipos, pobres tipos, tener que ser forros del poder económico por plata. Y no por cualquier plata, ¿eh? La plata sucia, muchas veces ensangrentada, de los oligarcas, de los grupos económicos. La plata sucia, la plata sucia, la plata sucia de la derecha política, expresada en Cambiemos, con Macri a la cabeza. La plata sucia, la plata sucia del poder, ¿no? Del poder real. La plata sucia de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, pobres tipos, tener que ser títeres, forros, consecuentes, con muchas cosas que estoy seguro no sienten ni piensan. Pero tienen que poner la mejor cara para decirlas. Son los voceros del neoliberalismo conservador. Los voceros de una ideología egoísta, donde el interés personal, donde el tener el poder y el placer son el paradigma de la felicidad. Una ideología que se cagan los otros, que desprecian a los más débiles. La ideología de la acumulación. Yo con esa puta costumbre de cagarme en la tapa del piano, un día me invitaron a esas reuniones que se hacían en el Museo del Segundo Centenario, ahí en los fondos de la Casa Forzada, y me tocó sentarme con tres o cuatro de estos capitanes, entre comillas, de la economía. Y me acuerdo haberle dicho a Pagani y a Roca en la cara, ¿Para qué quieren más? ¿Para qué más? Treinta, cuarenta generaciones después de ustedes van a vivir con la plata de ustedes. Y ustedes dos se van a morir igual que yo. Van a ser cenizas. Como dice el ritual al comienzo de la cuaresma, recuerda a hombre que eres polvo, y al polvo es de tornar. ¿Para qué tanto egoísmo? ¿Por qué tanto egoísmo? Los dos se miraron, me miraron, agacharon la cabeza, y no nos hicimos una palabra más en el resto de la comida. Estaba todo dicho. Por eso es bueno cuando un tipo habla, saber, saber bien, a quién sirve cuando alza las banderas, a quién sirven. Y ya sabemos que lo hacen por plata. Por eso, en este día tan particular, los 100 años de la radio argentina, sepan que Radio Rebelde tiene problemas con la antena, que Radio Rebelde a veces no tenemos para pagar la luz, que ninguno de los que está Radio Rebelde cobre un carajo, que estamos acá porque queremos, porque tenemos ganas de militar, porque es nuestra forma de estar en las trincheras de la vida, en las trincheras de la patria, en las trincheras del pueblo. Porque queremos, carajo. Porque queremos, en vez de haber transado estos cuatro años de Macri por plata, por prebenda, como hicieron algunos, elegimos el camino más duro. Por eso terminamos en la cárcel. Por eso nos arrancaron de un garrotazo nuestra libertad. Por eso, el himno en días así, saber por qué uno milita, saber por qué uno participa, qué es lo que lo moviliza. Y a mí me moviliza la justicia social, la democracia, los sueños de liberación del pueblo argentino, que a veces parecen medio dormidos. El deseo enorme de ver a América Latina integrada, el deseo de que haya distribución de la renta nacional y sobre todo, distribución de la riqueza. Que haya soberanía política y que a la hora de tomar las grandes decisiones, que haya avance científico-técnico, que haya desarrollo industrial, que liquidemos la pobreza que protejamos a los niños, que haya educación para todos, que nivele, que iguale, que nos mande para adelante en la historia. por eso, por eso a mí me tienen marcado, por eso molesto, por eso les rompo mil las pelotitas, porque ellos deprecian la posibilidad de construir una Argentina para todos los demás. Han creado este eufemismo que se llama populismo. Hacer lo que el pueblo quiere, ellos le llaman populismo. Estamos en este debate, en esta pelea, y la verdad, muchachos, sea dicha, los que empujamos esta bandera tenemos que tener coherencia a la hora a la hora de vivir, a la hora de militar, a la hora de relacionarnos con los demás, a la hora de participar. No se puede decir una cosa en la tribuna y después vivir como un burgués, ser un choto en la vida personal. No se puede hacer eso. Hay que unir la vida pública y la vida personal. Por eso a mí me ha tocado hablar con Fidel Castro y trabajar cosas importantes, haber asesorado a Borbanchoff, haber recibido en mi casa a Naomi Klein varias veces, pero ojo, que se llama la visita a Hilda del Comedor y me dice Luis, me quiero tomar un mate con vos, soy el primero en recibir a la vieja Hilda. O si vienen los escobedos que viven en frente de casa con una receta y no tienen para el médico, hay que estar ahí. Hay que estar en la procesión y en la misa. Los militantes de la vida, del pueblo y de la patria no tenemos que multiplicar. y tenemos que darle a nuestra práctica una enorme coherencia. Amar, amar la vida, amar la transformación hasta que duela. cuando uno dice la palabra revolución en la Argentina te dicen este es un pelotudo, mirá de qué habla. Revolución, qué carajo puede tener una revolución. Normalmente la palabra revolución está asociada a las armas, a la violencia, a la sangre. Nada que ver, muchachos. Decía Gandhi revolución es revolucionarse todo el tiempo. La capacidad de mirarse en el espejo de la historia y ver cómo andan los demás pero con la misma severidad crítica mirarse cada uno y preguntarse ¿y vos cómo andás? Porque se nos pegan cosas todo el tiempo en este sistema de mierda. por eso siempre hay que estar con la guardia arriba para defenderse de ellos y también para defendernos de nosotros mismos porque ¿saben qué? Atrás de la de la disputa económica, política, militar en algunos casos la madre de todas las batallas es la batalla cultural. la batalla por lo que tenemos en el corazón y en la cabeza esa es la batalla del fondo. ¿Qué sentido común construimos en la sociedad? ¿Qué valores transmitimos? por eso es tan importante en la radio y está bueno que hoy nos paremos a reflexionar un ratito. La batalla cultural es la batalla por el por el sentido común colectivo ese sentido común que los medios del poder económico todos los días intentan instalar y que predominen en la sociedad argentina. Miren, el otro día me pasó algo muy loco. Vieron que en estos tiempos de pandemia y cuarentena tenemos a veces un poco de tiempo para recordar y mirar. Tinelli durante 10 años escuchen, durante 10 años bufó un muñeco que me imitaba a mí. durante 10 años y yo ocupaba 20, 30 minutos en el programa de Tinelli vilipendiado, ridiculizado en donde el muñeco mi imitador le decía a Tinelli vos trajiste el patriarcado sos un misógeno prostibulario que trajiste prácticas horrendas a la televisión argentina, sos el constructor de lo peor de las culturas. ¿Qué hijo le decía mi imitador a él? ¿Saben? Eso tenía varias lecturas. La primera es que tenía la necesidad imperiosa de ridiculizar mi discurso. ¿Por qué? Porque era potente, porque los atravesaba, porque el puñal de la verdad iba a fondo. Entonces necesitaban ridiculizar esa postura, esas palabras, esa convicción que los penetraba, los atravesaba. lo conté por reloj. Me dedicó al muñeco 24 minutos. ¿Saben lo que son 24 minutos en el centro del escenario televisivo de la Argentina? Y yo estoy convencido de algo, hoy lo puedo decir después de tanto tiempo. Porque yo le resultaba muy incómodo a Tinelli. El puñal de la verdad lo atravesaba, lo inquietaba, lo molestaba, lo dejaba incómodo. ¿Saben ante quién? Ante él mismo. Ante él mismo. Acá lo ven ahora Tinelli, está en la mesa del hambre, ¿no? Intentando hacer los deberes, reposicionarse, poner sus hombres al servicio de la causa. Ahora, el hacerse cargo de estas verdades, de esta postura, de esta militancia dura y pura, que rompe tanto las pelotas, cuesta, pero a la larga triunfa, muchachos. Decía Gandhi también, en que el sentido de la historia tenía un sentido propositivo, que la historia de la humanidad había habido grandes guerras, grandes dictadores, grandes barbaridades, pero que si uno analizaba el sentido más profundo de la historia humana, el sentido era positivo, que se crecía para mejor, y que la verdad, carajo, siempre triunfaba. parece cosa ingenua, cosa de boludos, creer en los valores, creer en la patria, creer en el pueblo. Por estos tiempos más fácil es creer en la coima, en la plata, en la plata sucia, en los poderosos, mucho más fácil es eso. Acá estamos con los compañeros de todos los programas haciendo la radio rebelde, porque ese es el nombre que carajo le quisimos poner, rebelde. La rebelde no se vende, la rebelde no se entrega, la rebelde no renuncia, la rebelde no se enfrenta, le pone el dedo en el pechito. La rebelde es eso, rebelde, carajo. Que tenga buen día.